Envigado tanquea en Envigado. Con cada peso obtenido con la sobretasa a la gasolina en 2022, los envigadeños sumamos más de 6 mil millones que fueron invertidos en educación, salud, medio ambiente, arte y cultura, desarrollo económico, infraestructura pública y mucho más en pro del bienestar de los habitantes de la ciudad señorial. Hasta abril de 2023 llevamos más de 2 mil millones. Por eso los envigadeños continuamos tanqueando en Envigado. Juntos sumamos por Envigado.